Voy a hacer un arroz con chorizo, pero el chorizo que voy a usar es chorizo mexicano. Pica un poquito, aquí puse a precalentar un caldero y le voy a echar un poquito de aceite nada más, porque el chorizo tiende a botar grasa, un poquitito nada más. Ya el chorizo que yo tengo es este que está aquí. Esto viene con un pellejito y yo lo saqué ya. Ya yo le quité el pellejo y si quieres uno de estos. Esto me lo enseñó a su harina. O con una cuchara. Si no tienes un resto. A esto no se le va a echar sal, ni se le va a echar muchas cosas. Esto viene ya como que sazonado y el chorizo trae sal. Pero siempre digo, si usted quiere echarle, añadirle lo que usted quiera. Usted entonces lo hace según el gusto de usted y el de su familia. No, mami, no. Vamos a esperar un buen ratito que este chorizo se cocine, pero mientras tanto. Voy a ponerlo por aquí. Yo le voy a echar sofrito. Sofrito es esto. Esto es pimiento, cebolla, ajo, cilantro, culantro, todo en la licuadora. O lo puedes picar en pedacitos pequeñitos y echárselo. Realmente esto no lleva tanta cosa porque el chorizo le da un sabor riquísimo. Este chorizo mexicano es bueno, pica un poquito. Así que no le vamos a echar pimienta. Pero si usted le quiere echar extra pique, usted se lo echa. No hay problema, no pasa nada. Le voy a echar ajo fresco. Ya el ajo fresco que tengo, lo tengo ya en pasta. Pero usted puede cortar dos granitos de ajo, machacarlo y echárselo. Una cucharadita de ajo. Yo creo que había uno que yo compré, chiquito. Vamos a menear esto para que entonces ya el chorizo se saltee junto con el sofrito y el ajo. Vamos también a echarle un poquito de cilantro, ya que me sobró de una, de cumpleaños de salín. Esto es opcional. Si no lo tienen, no tienen que echarlo. Pero al igual el cilantro le da un sabor estupendo. El cilantro lo vamos a echar después que vayamos a dar la primera vuelta al arroz. Porque ya el sofrito tiene cilantro. Vamos a dejarlo por unos cuantos minutitos aquí que esto se vaya cocinando y esto se vaya sufriendo. Lo vamos a menear ocasionalmente. Esto yo lo voy a servir con unas costillas y ensalada. Aquí tengo cuatro tazas de agua. Voy a echar una más porque voy a hacer cuatro tazas de arroz. Estoy usando arroz de grano largo. Estoy usando la marca Mahanma. Me gusta más la marca Rico, le estoy sincera. Pero voy a echarle una taza adicional. Si estoy haciendo cuatro tazas, le voy a echar cinco de agua. Cuando hay grano largo. Cuando si usa grano mediano, le voy a usar cuatro tazas de arroz y media taza de agua adicional. Vamos a dejar que ahora esto hierva y luego echamos el arroz. Yo no lavo mi arroz, no es mi costumbre hacerlo. Pero si usted lo quiere enjuagar y escurrirlo, lo hace en este momento. Le voy a echarle una cucharadita de sal, una cucharada de sal. Traten de, si no tienen que echarle la grasa, el chorizo suelta grasa, no se la echen. Voy a echarle un sobre de sazón. Con culantro y achiote, un sobre de sazón. También le voy a echar un cubito, un cubo de jamón. Este es opcional. Así que echarle primero el cubito del jamón y luego le pruebas la sal. Pero como ya yo tengo más o menos la medida, le echas primero esto y luego lo pruebas de sal. Y si necesitas hacerselo, echas así, no lo dejas así. Vamos a esperar que el agua hierva y a echarle el arroz. Ok, ya el agua está hirviendo. Ahora vamos a comenzar a echar las tazas de arroz. Voy a echar cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sabes qué? Voy a menearlo así. Yo decidí de echarle una lata de habichuelas. Este es opcional, no lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer. Voy a echarle una latita de habichuelas. Le voy a escurrir el agua en regresión seca. Una lata de estas habichuelas o las rosaditas. O si le sobró alguna habichuela. Así que yo le saqué el agua. Y las enjuagué un poquito. Así que el título va a ser arroz con chorizo. Arroz con chorizo mexicano y frijoles o habichuelas, como ustedes llaman. En Puerto Rico se le llaman habichuelas. Y yo sé que en otras partes se le llaman frijoles. Vamos a menearlo. Ya el arroz estaba como que secando. Yo lo tengo a fuego alto, así que lo voy a poner un poquito a fuego mediano alto. No muy alto. No quiero que se me vaya a ahumar. Vamos a ponerle ahí número 6. Y cuando vayamos a voltearlo, le vamos a echar un poquito de cilantro, que es opcional. Lo tapamos y lo dejamos. Ok, ya se. Ok, ya lo volteamos. Yo lo tengo número 6, estufa eléctrica. El fuego nunca lo deben de poner muy, muy alto, porque se les quema, se les ahuma y ahí sí. Ok, ya lo volteamos. Ahora yo le voy a echar el cilantro. Ya está lavado, ya está cortado esto. Este cilantro me sobró, se estaba como que entre medio. Voy a ponerlo así. Una manita. Y lo voy a tapar. Voy a bajar el fuego. El fuego mediano bajo, número 3. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar ahí como 20, 25 minutos. Luego, lo vamos a voltear. Y lo vamos a dejar unos adicionales 10 minutos. Ok. Ya no le hacen nada más. Ustedes saben, he hecho varios arroces, prácticamente lo mismo, con diferentes cosas. Pero, por ahí seguimos aprendiendo. Bueno, ya mi arroz está listo. Ahora a servirlo. Bueno, chicos. Basta, no te lo... Aquacio, no te lo... Cebol. Este ahí. Aquí. Aquí. Baby! Aquí. Vamos a ver, me dejan saber cómo está en cero, en confianza. Vamos a probarlo. No sé que hace daño, pero va adentro. Ajá, una vez al año no hace daño. Mira, ¿este se va a cantar mucho? Sí. Claro. Tenemos un anuncio. Sí, es un anuncio. Coca-Cola cero. Me da a mí. Ay, le pido para, ¿por qué es eso? Sí, bracha. Le pido para, ¿verdad? Le pido para, ¿verdad? Sí, me da, ¿verdad? Sí, vayas a palacos aquí. Son de palacos y pasamos a palacos. Porque se amó, ¿verdad? El papá ya entró a otra nación. Y pido a mí, iba a la etapa. La etapa, ¿verdad? Me pido para, 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 me pido para. Ay, heavy. Ay, la carne. Ay, ¡la carne! La carne. Está bueno, madame. Mira, Liana comiendo, está rico. Suscríbete. ¿Suscríbete? 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 ¿Está bueno? ¡Sí! ¡Bien bueno! ¡Costillas están tremendas! ¡Es la mejor costilla que yo he probado! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Esto está tan bueno que no voy a repetir! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Confianza Que aquí hay Este es para nosotros Salín ya no está comiendo tanto arroz como tal Y le llevas a tu hijo también ¡Mamá! 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 ¡Está bien rica! ¡Mamá! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Bueno, para hacer el test, acuérdense de suscribirse Acuérdense de suscribirse Llegarle un like Activa la campanita que está al lado del botón de suscribirse Y Compartirlo con sus familiares y amigos ¡Mamá! Bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre ¡Mamá! 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 Gracias.